¡UG resiste! ¡La lucha sigue y sigue! Más de 20 murales en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, así como en la División de la Salud, quedaron como prueba de que algo pasó. Los alumnos de la UG San Carlos cumplieron 12 días de paro. Desde el 4 de diciembre se atrincheraron en el campus para buscar mejoras, un alto a la inseguridad y un basta ya a la violencia de género. Sí, ya por nuestra parte fue todo. Abandonamos las instalaciones. Ya cualquier persona que tenga permitido entrar ya es libre de pasar por ahí. Ya es cosa de las autoridades, como la responsabilidad de las instalaciones. Nosotros estuvimos cuidándola durante 13, 14 días y creo que hicimos un trabajo bueno. Les dejamos un recordatorio porque esto para nosotros apenas también comienza. Nos comentaban a veces como los profesores o gente que no estaba tan de acuerdo que ellos no iban a tener vacaciones gracias a esto. Nosotros tampoco. Seguimos resistiendo, seguimos planeando. Después de esto siguen pasos muy fuertes que nos toca también a nosotros como generaciones ya de arriba como decirlo, dar a conocer, convencer a generaciones que vienen entrando porque lo que pasó aquí, lo que pasó en Guanajuato, lo que pasó en todo el estado es algo que nos está rebasando a todos y desde mi perspectiva creo que se tiene que quedar como un recordatorio y no solo de nosotros sino también para las próximas generaciones. Desde ayer, las autoridades académicas tienen el control de las instalaciones pero también el compromiso de cumplir con el convenio y las peticiones que hicieron los alumnos. Foráneos, leoneses, tomaron sus mochilas, salieron de la escuela, terminaron el paro pero la huella quedó en sus paredes.